Y con el cariño de siempre, vuelve nuevamente, el chacal y sus estrellas de chacal. Para que suave, flexibanía, difundiendo el movimiento sonidero. Flexibanía, vamos a bailar. Vamos con las fices. Escúchala, no me hagas más sufrir. Venga, hay guitarras peruanas. Para Irving y los chocobiles blues. Para Verbo Sanchi, Anji Pacheco, el gato. Pena que hieren el alma, que son recuerdos de mi vida. Escúchala. Sufro y lloro tanto Sufro y lloro tanto Penas que llene el alma Que son recuerdos de mi vida Penas que llene el alma Sufro y lloro tanto 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 El audio, la música y el sabor